Y vos andas y así sentís soltas Y no te falta nada Las cosas por ahí no son Como tus lágrimas Buscando por ahí La forma de entender un sueño Y poder salir Sonre andando Lo incierto siempre es una posibilidad De amar De amor En los sueños más Sonre andando Yo ya me fui Gelando de lágrimas Y más Y más Yo ya me fui Yo ya me fui Gelando de lágrimas Y más 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 Y no te pasa nada Las cosas por ahí se van Como si nada De nada El instante siempre es una posibilidad De amor De amar En los sueños van Sonriendo Yo ya me fui Gennando de lágrimas Y más, y más Yo ya me fui Gennando de lágrimas Yo ya me fui Gennando de lágrimas Y más, y más Y más, y más Y más, y más 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 Solo para que puedas escuchar todo lo que dices Solo para que puedas escuchar todo lo que dices Tu corazón, tu propia voz La vida se llenó de agua en tu mirada Empapada de pensar Aprendió de una vez a sentir Por ahí La vida no es mucho más que respirar De acá nos vamos a un lugar que no sabemos Ni te imaginas Donde no vas a tener nada más que tu alma Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Giro la cabeza y me voy De vos Giro la cabeza y no estoy Me voy de vos Hay cosas que por ahí no elegís Y sentís Aunque se te pierda el corazón Deja atrás El miedo Las formas Las formas Las formas Giro la cabeza y me voy Giro la cabeza y no estoy Gracias por el amor Solta Sonreírte Jugar Jugar Crea Volar Si Si Pensas Me voy de vos Gracias por el amor No 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 La música te enamoró Al final tampoco soy Siento que hoy La música me abrazó Para seguir conmigo Mi amor No solo soy No solo soy No Al final No solo soy 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 No solo soy